Jóvenes pertenecientes a la Escuela Municipal de Karate de la Municipalidad Provincial de Trujillo fueron distinguidos por la Municipalidad tras lograr en el último campeonato selectivo realizado en Lima su clasificación y con ello integran la Preselección Nacional de Karate. Ha obtenido la medalla de oro y medalla de bronce en el campeonato de preselección en Lima, el preseleccionado de Karate de la Federación. Y contentos porque tenemos preseleccionados aquí en Trujillanos, así que estamos apoyándoles al 100%. Normalmente sigue trabajando mucho más, todavía ellos vienen trabajando, han ganado tres eventos importantes, el distrital, el regional y el nacional. Nos queda el último peldaño que es el tope selectivo que se va a dar en enero y a raíz de eso ya podemos contar Dios mediante con selección peruana para el 2019 y estarían compitiendo en los Panamericanos. Estos deportistas se preparan con mucho entusiasmo, pues en enero tendrán una fuerte competencia que definirá su convocatoria. Ya hemos pasado la etapa nacional y ahora se viene una etapa más fuerte, que es el tope. Y a través de eso vamos a poder ver si entramos a la selección o no. ¿Ustedes tendrán la preselección? Somos preselección. Después del tope vamos a ver si nos convocan, es como si fuera un nacional, pero un poco más fuerte. A mí me llena de orgullo, satisfacción porque los chicos han salido en la escuela municipal todos de un programa del 2016 y 2015. Chicos que han venido ni siquiera con conocimiento cero en karate y hoy por hoy están postulando para un cupo nacional. Eso realmente me llena de orgullo y de satisfacción porque quiere decir que Trujillo tiene talento para el rato. Raquel Altuna es una de las jóvenes que logró medalla de oro en este torneo selectivo. Hace tres años que se dedica a esta disciplina y espera seguir creciendo con el karate. A prepararse con todo, ponerle muchas ganas, hacer sistemas de trabajo más fuertes porque es un poco de nivel más alto. Todos son muy buenos. Tulio Sánchez ya fue selección peruana el año pasado y este año nuevamente hasta que repite el plato, por segunda vez. Y este año Raquel Altuna es su primera vez. Ella es una chica que viene de Buenos Aires con bajos recursos, con dinero prestado. Fue al nacional y ha obtenido una presa adorada. Eso nos llena mucho de satisfacción porque hay talento, hay disposición de trabajo y hay disciplina en estos chicos. Y Daniel Alayo y Lisbeth Marín vienen de la camilla de Moche. Chicos que también con bajos recursos económicos han hecho lo posible para poder ir y representar a Trujillo más que nada. Gracias. 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 Gracias.